Condiciones laborales, ambientes de negocio, salud, entre otros aspectos, fueron los puntos analizados por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Análisis que se basó en el estudio de 93 comunas del país, donde se buscó definir cuáles cumplían con estos estándares. Estudio donde nuevamente Calama se posicionó como una de las comunas con peor calidad de vida. Si el año pasado este estudio posicionaba a Calama en el puesto 40, hoy se encuentra en el ranking 65 de este análisis. Medio ambiente, ¿y qué relación tenemos con el medio ambiente? Estamos rodeados de relaves mineros, una contaminación permanente, de hecho Calama está degradada como una ciudad contaminada, entre varios otros elementos, pero particularmente dice el estudio que lo que falta son planificaciones integrales desde los gobiernos centrales, desde los ministerios. Los municipios hacemos los esfuerzos con los que tenemos, pero la planificación territorial y sobre todo integral de la mirada de los gobiernos ha estado ausente. Fíjense que en este estudio no hay ninguna ciudad del norte minera que aparezca en los primeros lugares, es una cuestión que no puede ser. Estudio que dejó a la vista que Calama ha aumentado su índice de conectividad, llegando al 69,2%, al igual que en salud y medio ambiente. Sin embargo, en áreas como condiciones socioculturales, llegó al 36,4%. Resultados que según autoridades se basan en la falta de planificación urbana y gestión, resaltando que aún queda mucho por hacer. Las comunas no necesariamente requieren más recursos, sino que requieren mejor gestión, principalmente lo que es vinculado a la planificación urbana, que es una de las cosas, desde mi perspectiva, y no lo digo de ahora, lo he dicho en varias oportunidades, una de las grandes falencias que tiene Calama es precisamente en relación a la planificación urbana. Y acá hay temas de gestión, de mejorar el trabajo. Lo que hizo efectivamente la Presidenta el año pasado de entregar 90.000 millones de pesos para proyectos estructurales, ahora cuáles son los avances que hemos tenido con aquello. Y eso es un tema que a mí personalmente me preocupa. Estudio donde nuevamente las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia, se mantuvieron con las de mejor calidad de vida. Ranking que mantiene a las ciudades del norte en el rango inferior.